Hola, yo soy Crash, mi nombre es otro Beorgoldi, y sí, volvimos a Digimog Heroes, es increíble, es genial, es fantabuloso. Bueno, no lo estoy jugando en el emulador, estoy jugándolo en mi propio celular, porque bueno, después de ahorrar como putita, al fin puedo adquirir uno. Es gracioso porque estoy haciendo contenido con esto, pero no usé Patreon porque no pude para adquirirlo, pero no importa. La cuestión es que lo estoy grabando, estoy grabando a la pantalla de mi celular, en la computadora, por si se lo preguntan. Y voy a usar el hermoso mouse, porque nada, es más cómodo. Bueno, en realidad es más divertido usar el celular, pero está conectado con unos cables y bueno, no, nada, no, no, es un poco incómodo usarlo en este momento. En este video vamos a agarrar y vamos a sacar a impiar el tramo, un paladino mode, el del modo historia de Aegemon, que me encanta, me encanta el modo historia. A mí me gusta sacar Digimon en lo posible del modo historia de Aegemon, no sé, son muy, muy jodidamente difíciles. Aquí grindea como putita y los escenarios no son fáciles, y no sé, me parece más divertido que lo que te salen los ex y eso, porque no sé, no veo un reto ahí más que factores de suerte. Pero antes de hacerlo, sí, disculpen, hay que rellenar. Ustedes no saben la cantidad de mierda que me dieron, ahora no ven nada, pero cuando yo volví a jugar el juego, porque hacía meses que no lo jugaba, había un cosito de regalo acá y yo dije, ah, bueno, a ver qué me dan. La cantidad de cosas que, me dieron tantas cosas, tanta basura, literal, que, bueno, basura, me dieron un montón de Digimon y eso, que pude agarrar y comprar un montón de expansiones de, bueno, expansiones, sí, expansiones para tener más espacio y todo eso. Y de hecho, a ver acá, en el Training Zone, pude copiar el coso de este, y fue como que, oh, Dios mío, sí, fue épico, fue genuinamente épico. Pero bueno, sin extenderme mucho, vamos a lo interesante. Ah, por cierto, le saqué la música al juego porque me desespero bastante, o sea, es muy repetitivo. Y bueno, no, Tim, no, estoy tonto, hace mucho griego esto. Y nada, no les prometo videos a cada rato de Digimon Heroes porque, a ver, van a sacar, aparte de sacar Digimon, si quizás algún mapa difícil, no hay muchas cosas que hacer. Pero bueno, acá está mi Ultra Mode, Fighter Mode, que fue lo último que hice. De hecho, lo saqué antes de que estuviera para sacar a Paladin, fue hace un montón. En mi opinión, Fighter Mode es mejor para PvP, pero bueno, como no hay PvP ahora y eso, sí, sí, sí. Ahora sí, viene el momento, la verdad, ahora es de grindeo. Pero se me regalaron una cantidad de mierda tan épica. A ver, la carta está bastante buena, a mí me gusta. Pero de vuelta, considero mejor al Fighter Mode. Ahora sí, sacarle el Limit Break Full a esto. Ay, cómo voy a sufrir. No, en serio que tendría como una puta. A ver, traigo un Paladino Mode. A ver, por ejemplo, esta es la Main de Skill. Asumo que con el Full Limit Break va a tener dos turnos y esto va a tener cuatro. Asumo. A ver, pero bueno. Parece que también agregaron estas cosas para equipamiento, para los Digimons o algo así. Ya lo entiendo, ya el sistema tranquilo, no se molestan en explicarlo. Pero bueno, o sea, miren la cantidad de mierda que tengo. O sea, miren, 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 miren. ¡Mirad! ¡Mirad, por Dios! A ver, quiero verlo. Tengo... Estaba seguro que tenía unos... Unos... Ah, acá están, acá están. Ya estaba preocupado, eh. Y vamos a hacer... Craymon es God. Y los... Ustedes también son God, no. No, ustedes son King. Ok, vamos a seleccionar cuantos niveles les sube. Vamos a usar... Quiero... Quiero parar una cosa. Me van a decir, no, Drash, ¿cómo pudiste? Es un pelotudo. Y yo... No te las pelotas. A ver, porque no me interesa hacer Craymon. Le da la pura verdad. Vamos a ponerle... Uno de estos. Uno mega mucho berreta. Porque eso no me da mucho, eso no me da mucho basura. Y el disco este que parece la mega super cosa rara. Eh... ¿Por qué pone más menos? Ah. Ah, ¿esto lo sube al máximo nivel? O sea, ¿de una? Lo... A ver. No, no tengo ni idea, eh. A ver, quiero verlo, quiero verlo. Disculpen, realmente no es mi intención. Yo no agarraría es que tendré esto, pero... Bueno, hace mucho que no juego y... A ver. ¿Lol? Así de... De, de, de... Ah, la mierda, boludo. La mierda. Es decir, Drash, no. Drash, no. Dijo, no me importa. Listo, ya está. Mira qué fácil. ¿Viste? Fueron años de grindeo, esfuerzo. No, no, mentira. Pero en serio, ahora hacer el Limit Break de este hijo de puta va a ser muy complicado. Bueno, acá tenemos al Impedramón Paladino Mode. Y listo. Por cierto, eh... ¿Se pueden sacar esos discos? O sea, te salen en misiones o cómo es. Porque a mí me lo dieron de regalo. O son tan jodidamente extraños que nos analicen en la tienda. De vuelta, disculpen. Hace mucho que no juego. Quiero ver qué carajo... No, mierda. Es una promoción de mierda aparte. A ver. Ítems. Ajá. Ajá. ¿Podrías comprar baterías? No, no me voy a comprar baterías. No, sabes que voy a comprar estas mierdas porque les queda poco tiempo. Y la verdad es que es barato. Y el espacio siempre se agradece y listo. Ahí está. Chao, Digimonie. Como mi consejo personal. Sé que hace mucho que no juegue. Que soy un noob de mierda actualmente. Porque hace mucho... Realmente una cantidad importante que no juego. Pero... Si van a comprar cash... Sí, compren las cosas de los espacios. No sean pelotudos. Si son nuevos, compren eso. No sean pelotudos. Bueno. Ya voy a terminar el video porque lo estoy extendiendo demasiado. Esto es más un... Trash volviendo a jugar. Dijimos, Hiru después de meses. Que sacando a... Peralta o paladino mode. Eh, mirá. Mis niñas de Facebook. Ok, no importa. Acá tienen el código, amigos. Borré una cantidad importante de gente. Porque, bueno. No jugaban. Así que jueguen. Jueguen o los mato. No, mentira. Los mato a todos. No los voy a matar. Pero bueno, no sé. Me gusta acumular muchos puntos. A ver, ¿cuántos puntos amigos tengo? Bueno, miren. Cuando esto esté... Cuando esto esté en 100k. Voy a hacer un video de abriendo... Eh... Ex de... Friend Ex. O como carajos les decía antes. Dicho esto. Pueden dejar su hermoso comentario. Abajo en los comentarios. Eso fue redundante. Y tal. Y que les pareció. Y si quieren más videos de Hiru. Y eso. Va a haber Tijimon links en el canal. Sí. Va a haber Tijimon links en el canal. Pero tengo que comprar una memoria SD. Porque estoy usando la memoria interna del fucking celular. Y... Ah... Volví. Pasó algo bastante extraño. Y fue... No importa. Me cae bastante. Toda mi pantalla se apagó. Y... No era el teléfono. Si no era la computadora. Ajá. De un poco de miedo. Pero... No importa. No importa. Como les decía. Cuando consiga una memoria SD. Va a haber Tijimon link. Y tal. Si la placa de video no explota antes. Porque parece que la integrada quiso explotar. Vamos a creer que eso no pasó. Ok. Voy a tratar de evitarlo. Pero bueno. Eso es todo. Yo soy Drash. Y nos vemos en el siguiente video de Revolting. Adiós. Adiós.